Llegó tibia de nuevo Y todo el mundo preparado Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para y por una aventura Fui ama, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para y por una aventura Fui ama, prisionera Y no te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta decerme así Bajando muy suave Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe Para, 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 para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para y por una aventura Fui ama, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso de aventura Con mi alma, prisionera Soy con la frente, sus ojos están en ti Combiéndome del mundo Me buscas ardiente, tus labios esperándome aquí Que te dulce el encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso de aventura Con mi alma, prisionera Para 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso de aventura Fui a la prisionera Pará para para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso de aventura Fui a la prisionera Para 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso de aventura Fui a la prisionera Jueve, jueve chica Llegó tibia de nuevo Fui a la prisionera Jueve, jueve chica esto es malena 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 con malena con sorriso de cristal y ahora todo el mundo oh amor 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 tu eres la chica con sorriso de cristal oh amor 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 el movimiento con tu verbo sensuale malena malena oh malena que sorriso de cristal malena malena oh malena que sorriso de cristal malena 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 oh malena que sorriso de cristal malena 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 malena